Música Los expertos están de acuerdo que la batalla de Kursk fue la decisiva para definir quién iba a ganar la segunda guerra mundial. Se libró entre julio y agosto de 1943. Fue una batalla de tanques, la más grande de la historia, y hasta se dice que fue la última batalla de la Edad Media porque nunca más se volverá a combatir así. ¿Por qué tuvo lugar esta batalla? Porque Hitler, que acababa de perder la batalla de Stalingrado y aparecía que estaba siendo derrotado, además temía que sus socios en el eje, tanto Italia como Japón, ante semejante perspectiva, pensaran en rendirse ante los aliados. Música Se estima que en esta batalla participaron casi 3 millones de soldados, entre 6 mil y 8 mil tanques de guerra y unos 35 mil cañones, además más de 7 mil aviones. Por estas ingentes cantidades, se le considera una de las batallas más grandes de la historia. Pero Hitler creía que iba a sorprender a Stalin. Sin embargo, desde marzo, o sea, 4 meses antes del inicio de la batalla, los espías británicos, cabe anotar que el espionaje era la gran fortaleza inglesa, le habían informado el plan que tenían los nazis. Y el premier ruso se preparó motivando incluso a 300 mil civiles para que construyeran unas inexpugnables defensas alrededor de la ciudad de Kursk. El sorprendido fue Hitler porque encontró que los soviéticos tenían tanques mejor blindados y armas mucho más modernas que las que se les conocían hasta ese momento. Desde el inicio de la batalla, los alemanes emprendieron una fuerte embestida durante los primeros 10 días. El nombre clave de este ataque inicial de los nazis se llamó Operación Ciudadela, pero fueron incapaces de romper las defensas enemigas y de mantenerse con la misma fuerza por más de esos días iniciales. Fue en ese momento cuando los soviéticos arremetieron con un poderosísimo contraataque, haciendo retroceder a los alemanes, lo que terminó en una estruendosa derrota nazi. Pero veamos, ¿por qué Hitler escogió combatir en Kursk? Sencillamente porque dentro del territorio controlado por los alemanes había un saliente o una muela de 250 kilómetros de largo y 160 de ancho, que era soviético. O sea, era un encordio. Y precisamente en el puro centro de esa muela estaba la ciudad de Kursk. La estrategia del Führer fue atraer al ejército rojo y atacarlo por sorpresa haciendo una pinza en torno a ellos. La idea era mover tropas desde el norte y desde el sur, cubriendo el occidente y estrangular el cuello del territorio por el oriente. La fantasía de Hitler era que una gran cantidad de tropas soviéticas quedaran encerradas dentro de una enorme bolsa y después masacrarlos a todos adentro. Así se quitaban esa muela que tenían dentro de su territorio y evitaban que los soviéticos continuaran avanzando dentro del suelo alemán. Hitler necesitaba esa victoria para volverle a decir al mundo que Alemania estaba viva y que ganaría la guerra. Lo que el mundo entero ya en ese momento dudaba, después de la estruendosa derrota en Stalingrado. Como quien dice, Hitler lo que quería era chicanear. Pero también necesitaba capturar muchos prisioneros soviéticos con experiencia, mano de obra capacitada para fabricar el armamento. Y esa era precisamente la zona para eso. El ataque estaba previsto a comienzos de mayo de 1943, pero tuvieron que esperar la llegada de tanques más poderosos, mejor armados y con un blindaje mucho más poderoso. Es que Stalin estaba feliz con el retraso, porque así pudo terminar las defensas que estaba construyendo alrededor de la ciudad, consistentes nada menos que en campos minados, cercas de alambre de púa, zanjas antitanque y nidos de ametralladora, que son unas estructuras de ladrillo, mortero, hormigón y hierro, vinculadas a un complejo defensivo, principalmente que eran trincheras. Todo especialmente diseñado para detener a los tanques. Al comenzar las hostilidades, los nazis tenían unos 900 mil soldados, unos 3 mil tanques, más de 9 mil cañones y unos 2 mil aviones. Mientras que el ejército rojo contaba con casi 2 millones de soldados, más de 5 mil poderosísimos tanques, 25 mil piezas de artillería. Entre ellas estaban los temidos Katyushkas y unos 3 mil 500 aviones. El 13 de julio, Hitler estaba muy molesto por el lento avance alemán, que tan solo habían avanzado 12 kilómetros por el norte y 35 por el sur. No habían podido penetrar más, por lo que llamó a conferenciar al mando alemán de la batalla en su cuartel de Prusia Oriental. El hombre estaba muy preocupado porque los aliados acababan de invadir a Sicilia cuatro días antes y le tocó dividir sus tropas para que no se le cayera el régimen a Mussolini en Italia. Además, al mismo tiempo, los soviéticos embestían en una dura contraofensiva hacia el norte de Kurz lanzada precisamente el día anterior. Como quien dice, el que pensaba llegar a atenazar a los soviéticos terminó embrollado en la maraña de redes de los aliados. La comandancia de la batalla alemana estaba dividida. Uno de los dos generales creía que estaban perdidos, mientras que el otro pensaba que la victoria era inminente, que estaba cerca. Pero el Führer solo permitió continuar por el sur, iniciando un implacable avance hacia la ciudad de Prochorovka. Casi se la toman, pero fueron detenidos ferozmente por los soviéticos, quienes hasta hicieron retroceder sin clemencia a los nazis. Y hasta terminaron tomándose la ciudad de Kharkov el 23 de agosto, con lo que terminó la batalla de Kurz. Antes de conocer las cifras finales de esta batalla, hago un primer paréntesis para contarles que las bajas en ambos bandos fueron cuantiosas. Pero según el fotógrafo soviético Anatoly Yegorov, según él nunca se publicaron las fotos panorámicas del campo de la batalla de Prochorovka. Porque según él, por cada Tiger alemán quemado había 10 T-34 destruidos, que eran los más poderosos tanques soviéticos. Y también según él, casi la única forma de parar a un poderoso Tiger alemán, era cuando uno de los hábiles francotiradores soviéticos, le daba al conductor por entre la hendidura del visor del tanque. Y en ese momento toda la tripulación salía trepando desesperada. Se dice que los francotiradores soviéticos eran los mejores. Recordemos a Vasilis Saizet en la batalla de Stalingrado. Hago un segundo paréntesis para contarles que los soviéticos fueron muy exitosos en la simulación durante la batalla de Kurz. 29 de los 35 ataques principales de la Luftwaffe fue contra aeródromos que eran ficticios en la zona de batalla. O sea que no hicieron daño. Según el historiador Anthony Bivor, la aviación soviética destruyó más de 500 aviones alemanes. Fueron tan exitosos los engaños soviéticos que lograron que los alemanes subestimaran su fuerza en combate. Todo es válido en la guerra y se dice que también en el amor. Ahora sí veamos las cifras finales de la batalla de Kurz. Primero, la batalla de Kurz fue el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Segundo, los nazis nunca pudieron reponerse de esta fatídica derrota. Tercero, para los soviéticos fue una gran victoria estratégica porque en adelante fue el ejército rojo el que impuso el ritmo de la guerra en el frente oriental. Los nazis solamente pudieron defenderse y retroceder. Cuarto, veamos ahora las pérdidas de ambos bandos durante la batalla. Por el lado de los nazis tuvieron 537.000 bajas, 111.000 entre muertos y desaparecidos, 426.000 entre heridos, enfermos y capturados. Se calcula que los nazis perdieron entre 1.300 y 3.000 tanques de guerra, 3.000 piezas de artillería y 1.700 aviones. Son cifras grandes. Pero ahora veamos las pérdidas soviéticas, que a pesar de haber ganado, sus pérdidas fueron muy superiores. 850.000 bajas, 250.000 entre muertos y desaparecidos, 600.000 entre heridos y enfermos, entre 4.000 y 6.000 tanques y cañones de asalto, más de 5.000 piezas de artillería, 2.200 aviones. Todas las cifras anteriores pueden variar dependiendo de la fuente de donde se tomen. El enorme potencial industrial de la Unión Soviética, así como la descomunal mano de obra disponible, les permitió reponer muy rápidamente el armamento que se había perdido. El plan de ataque de la batalla de Kursk fue concebido por el propio Hitler, pero culpó a sus generales de la derrota y nunca volvió a recuperar la confianza que tenía en ellos. Por el lado de Stalin, esta victoria hizo que creyera más en sus generales. Después de Kursk dejó en manos de ellos la planificación operativa de la contraofensiva, lo que permitió una mayor versatilidad al ejército rojo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno amigos, hasta aquí esta brevísima narración sobre la batalla de Kursk, la que marcó el punto de inflexión para la victoria final en la Segunda Guerra Mundial de los Aliados. También se le ha llamado la última batalla medieval porque jamás el mundo volverá a pelear una batalla así sobre el planeta Tierra. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos de nuestro canal sobre la Segunda Guerra Mundial. Si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!